Fue apresado por la Policía Nacional Germán Leocadio de la Cruz, acusado de intentar agredir a su madre, en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, negó los hechos que le imputan, reitera, no agredió a su progenitora. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín. ¡Gracias!